Prointer, climatización y energías renovables, patrocina Telenit. Prointer pone sus más de 25 años de experiencia en climatización de quirófanos y salas blancas para una climatización limpia y pura en sus instalaciones. Nuestro equipo profesional está altamente especializado para ser capaz de dar soluciones integrales, adaptándose a las necesidades de cada local o edificio. Vuestra seguridad es nuestra prioridad. Prointer Bienvenidos a Telenit en este jueves, en el que se ha producido un repunte en el número de positivos nuevos en el Che. Hasta 15 nuevos casos en un solo día. Y todos ellos en el Hospital General, donde han comenzado a realizarse esas pruebas rápidas. En los próximos días también se hará al personal del Vinalopó. Por cierto, hoy conoceremos a la ilicitana de 82 años que ha superado el virus. Los planes económicos que ayer aprobó el Pleno empiezan ya a tomar forma. Mañana se aprobarán las bases de las ayudas locales, de las que se podrán beneficiar hasta 4.000 autónomos y pymes. Y hoy es San Jordi y pese a que las librerías continúan cerradas, Internet ha supuesto un aliado para los lectores y para los libreros, gracias al comercio online. Además, conoceremos varias iniciativas que han llevado a cabo para celebrar este Día del Libro. Los jugadores de Primera y Segunda División deberán pasar hasta tres pruebas del COVID para volver a jugar. La primera este martes, la segunda antes de iniciar los entrenamientos y la tercera antes de reanudarse el campeonato. Hoy es 23 de abril y en el Che hemos tenido cielos prácticamente despejados. Vicente Bordonado. Con las altas presiones, la jornada ha estado marcada por la estabilidad atmosférica, paso de intervalos de nubosidad, temperaturas que han rondado en buena parte del territorio los 21 o 22 grados. A la mañana, más de lo mismo, pero durante el fin de semana se complica la situación atmosférica. Se lo contamos después del Telenid. Bueno, comenzamos como cada día con los datos actualizados de coronavirus para saber cómo está la situación en el Che. Y a primera vista, los datos no son buenos. Solo ayer se registraron 15 nuevos positivos solo en el Departamento del Hospital General. Bueno, pues según fuentes oficiales, este aumento se debe a que también ha aumentado el número de test rápidos que se están realizando. A más pruebas, más probabilidad de encontrar nuevos casos. Esas mismas fuentes descartan que se trate de positivos, por ejemplo, entre los agentes de la policía, ya que, como ya informamos ayer, solo se detectaron dos casos entre los más de 130 test que se realizaron a los agentes. Bueno, pues con los 15 positivos de hoy, en el Che ya hay 441 personas contagiados. Por cierto, que ayer, tristemente, hubo un fallecimiento en el Hospital General después de tres días sin víctimas. Todos los días les estamos informando de los nuevos positivos que se están registrando en nuestro municipio. Lo que no tenemos son los datos de las altas, de las personas que se han curado. Pero hoy les vamos a contar la historia de Lilian. Lilian es una anciana de 82 años que ayer volvía a casa entre los aplausos de su familia y de sus vecinos. Y con razón, porque a sus 82 años le ha ganado el pulso al coronavirus. Ella ha tardado 28 días en esta batalla, pero lo ha conseguido. Lilian ingresó en el hospital hace 29 días. El coronavirus provocó que la primera semana estuviera grave. Después fue mejorando y en todo momento ha estado en planta. Casi un mes le ha costado superar la enfermedad, en total 28 días. Ahora puede contarlo desde casa y con los suyos. Este miércoles recibió el alta médica, superado el coronavirus a sus 82 años. Una batalla difícil de ganar y que ha vencido con creces. Volvía a su casa en el barrio de Altavix con bata, guantes, mascarilla y la emoción a cuestas, porque a los aplausos de sus hijos y nietos se sumaban los vecinos, que desde los balcones celebraban la vuelta de Lilian a casa. Todo un ejemplo de superación a sus 82 años. Pues enhorabuena a Lilian y ánimo a todos los que están luchando en vencer al coronavirus. Y ahora vamos a hablar de las incidencias, porque la policía persigue el rastro de todos los desplazamientos para garantizar que están permitidos y que no se está contribuyendo a propagar el virus de una manera imprudente. Lamentablemente, este miércoles hubo dos detenidos y 33 conductores que se displazaron sin justificación. Hoy además nos hemos querido fijar en cómo trabaja el dron de la policía patrullando desde el cielo las calles de Elche. A vista de pájaro, la policía vigila los movimientos. Lo hacen gracias a un dron, que complementa su labor de vigilancia a pie de calle. Nos deja imágenes insólitas de una ciudad vacía y de avenidas y parques sin tráfico ni ilicitanos. Este miércoles, los agentes de la Policía Nacional y local realizaron 670 identificaciones y multaron a 188 personas por saltarse las normas del estado de alarma. Además, hubo dos detenidos y se sancionó a 33 conductores que pretendían desplazarse sin autorización. También se desplazó a dos indigentes al alberga alternativo habilitado en el polígono del Toscar. Las playas también nos dejan imágenes insólitas en plena primavera, cuando normalmente se suelen ver a los primeros valientes, a los primeros bañistas. Este año es diferente y las playas están vacías. Ayer les contábamos cómo el Pleno había aprobado destinar unos 3,4 millones de euros para unos planes de reactivación económica. Bien, pues poco a poco vamos conociendo cómo van a ir tomando forma esas ayudas. Concretamente, hasta 4.000 autónomos y micropymes se van a poder beneficiar de estas ayudas cuyas bases se van a aprobar mañana en la Junta de Gobierno. Marga García, cuéntanos. La Junta de Gobierno local aprobará mañana las bases de la convocatoria de ayudas del plan Reactivat Elt para la reactivación económica del municipio debido a la crisis del coronavirus. Estas ayudas tendrán una partida de 3,4 millones de euros. El objetivo es llegar a 4.000 autónomos y micropymes de hasta 5 trabajadores, con ayudas de entre 750 y 1.000 euros en función del momento en el que cesaron su actividad debido al estado de alarma. También se ha incluido a mutualistas como procuradores y abogados. También ellos deberán demostrar su reducción de ingresos del 40% entre el 14 de marzo y el 14 de abril en relación a meses anteriores. El edil de promoción económica Carles Molina ha señalado que tras su aprobación en la Junta de Gobierno y la publicación en el boletín oficial de la provincia, se hará pública esta convocatoria de ayudas con el objetivo de que su tramitación sea lo más ágil posible. Todas aquellas personas que quieran pedir estas ayudas deberán estar dadas de alta desde el 1 de enero. Y entre los requisitos está que deben mantener su actividad en la empresa al menos durante seis meses y que se mantenga la plantilla al menos al 50%. Estas ayudas se irán dando en función al orden de llegada hasta llegar a los 3,4 millones de euros. Aunque en estas bases de ayudas también se contemplan 2,5 millones que puedan proceder de otras administraciones. Además, Molina ha recordado que estas ayudas municipales son compatibles a las del Gobierno de España, pero no con las de la Generalitat Valenciana, aunque se puede optar a todas ellas. La novedad de estas ayudas, que queremos que sean muy ágiles tanto a la hora de la solicitud como muy ágiles a la hora de la tramitación, en principio se hará una declaración responsable. Lo que es la inscripción en estas subvenciones será una declaración responsable en la que el posible perfector rellenará nombre, DNI o sociedad, SL, que está al corriente de la seguridad social y que cumple con todos los requisitos de lo que son las bases de la subvención. A partir de ahí se le notificará y tendrá cinco días para cumplir la documentación. En la primera inscripción no será necesario el certificado digital, pero para la entrega de documentación, que será en sede, en sede de Elche, sí que será requisito este certificado digital. Y hablamos ahora de la Diputación de Alicante porque va a destinar a Elche cerca de 3 millones de euros en un plan de inversiones de obras en toda la provincia. El diputado Juan de Dios Navarro ha solicitado al equipo de gobierno una mesa de trabajo para consensuar con todos los grupos políticos las inversiones que se van a realizar por parte de la Diputación en Elche. Con este plan, el plan planifica 2020-2023, desde la Diputación de Alicante se va a realizar una inversión muy importante para la ciudad de Elche. Casi 3 millones de euros en obras, donde el Ayuntamiento solo va a tener que decir cuáles son los proyectos que quieren que se lleven a cabo durante esta legislatura en nuestra ciudad. Queremos que sea un revulsivo para el sector de la construcción y lo que es más importante, un revulsivo para poder mantener esos puestos de trabajo que se están perdiendo y crear nuevos puestos. Se lo adelantábamos ayer en este informativo. Desde este jueves, las OMAC, las oficinas municipales de atención a los ciudadanos, han abierto sus puertas, eso sí, no con total normalidad. Para esa atención presencial, a partir de ahora hay que pedir cita previa y para acceder a estas instalaciones habrá que hacerlo con mascarilla y con guantes. Desde este jueves ya están abiertas cuatro oficinas de atención a la ciudadanía del municipio. Los ciudadanos ya pueden acudir a la SOMAC del Centro, Francesc Antó, Plaza Crevillén y la Marina a realizar trámites bajo cita previa al teléfono 966-658-020. En concreto, se pueden solicitar la expedición de firma electrónica a los que residen en Elche o si tienen un negocio o trabajan en Elche y lo acreditan. También la fe de vida, altas de padrón para pedir ayudas que no sean municipales y cambios de domicilio por moratoria o ayudas de alquiler. Eso sí, para acudir a las oficinas será necesario utilizar guantes y mascarilla y llevar un móvil para comunicarse con ellos, además de adelantar la documentación a presentar por correo electrónico que facilitará el ayuntamiento o en su defecto a través del 010. En todo momento se deberá respetar la distancia de seguridad de metro y medio o dos metros entre los trabajadores y la ciudadanía. Este 23 de abril está siendo distinto para lectores y también para libreros que han visto pasar este Día del Libro con sus establecimientos cerrados. Aunque las librerías tengan la persiana bajada, los libros más que nunca son necesarios. Eso sí, desde casa, Isiar Martínez. A pesar de que las librerías estén cerradas, Internet siempre tiene la persiana levantada y esto hace que los amantes de los libros puedan vivir un San Jordi, aunque sea de manera habitual. Los 23 de abril para las librerías son un día de superventa, si no me refiero a esos libros más vendidos, sino a que es un día que tienen importantes ingresos económicos. Nos lo decía Paco Trigueros, el gerente de Alitru, que nos dice que desde que empezó el confinamiento han aumentado los encargos, pero que ese volumen de ventas no tiene nada que ver a si estuvieran abiertos o un día de San Jordi habitual. Dice que hay lectores que prefieren comprar novelas, pero que otros han optado por los libros de salud mental. Y este descenso de las ventas, lo que él ha descrito como un desplome de sus ingresos, se debe en parte porque están cerrados, otra porque las editoriales y las distribuidoras también han cesado su actividad y otra porque hay muchos lectores que tienen miedo a recibir un libro que ha pasado por varias manos. Y es que los libros son nuestro aliado más aún en confinamiento porque son los que nos permiten salir a la calle y vivir historias, aunque estemos encerrados. Y para celebrar este Día del Libro, la Concejalía de Cultura se ha sumado a la celebración a través también de Internet. La Red de Bibliotecas Públicas Municipales ha elaborado en su Facebook seis vídeos en los que 28 autores ilicitanos recomiendan sus lecturas preferidas. Gracias a la colaboración de 28 escritores y escritoras ilicitanos que han grabado pequeños vídeos donde nos dedican o nos recomiendan algunos libros que son especiales para ellos. Así podemos contar con la opinión o con la recomendación de personas tan queridas y conocidas como Ana María Drac o Antonio Moreno, por citar dos de entre los 28. Y otro de los sectores que, aunque esté cerrado, no está inactivo es el de la hostelería. A través de la página Salir a Comer Bien en Elche, hasta 27 cocineros de algunos de los mejores restaurantes de Elche se han unido para lanzar un mensaje de optimismo y recordar que siguen aquí. Ese vídeo con los 27 chefs lo pueden ver en nuestra página web y es una iniciativa de Toni Casasuz. Soy Toni de Salir a Comer Bien en Elche y la idea de grabar el vídeo surgió por la necesidad de mandar un mensaje de unión a toda la población de parte de uno de los sectores quizá más afectados por la crisis del coronavirus. Y qué mejor forma que haciéndolo mandando mensajes positivos de parte de una gran representación de los restaurantes de Elche para que la población vea que están trabajando, que siguen ahí, que están haciéndolo, para que cuando les dejen abrir todo siga igual, todos podamos volver a la normalidad y podamos seguir disfrutando de la gastronomía ilicitana, de sus locales, de vivir grandes momentos alrededor de sus mesas y de que todo vuelva a ser como era antes o mejor. Esta semana hemos conocido la nueva fecha en la que van a celebrarse las pruebas de acceso a la universidad para los estudiantes de la comunidad valenciana. Será el 7, 8 y 9 de julio debido a la situación extraordinaria generada por esta crisis. Por ello, esta noche, el programa de Tele-Elche, el análisis, se hablará de la situación de los estudiantes de cara a la preparación de estos exámenes. Nos adelanta los invitados Daniel González. Esta noche, en el análisis, hablaremos de las consecuencias que esta alerta sanitaria está teniendo para los colegios, universidades e institutos de nuestra ciudad y cómo será el sistema de calificación para los estudiantes. Como invitados, tendremos al inspector de Educación de la Consellería, Daniel Maqueboy. También contaremos con Laura Amorós, coordinadora del sindicato FEU de Estudiantes de Elche. También tendremos con nosotros a la directora del Instituto Severo Ochoa, a Elvira Quiles. Y, por último, contamos con Rita Sierra. Ella es representante y también miembro del Consejo Escolar Municipal. Como siempre, os espero esta noche a partir de las 10 y cuarto en Tele-Elche. De lunes a viernes, la radio con más contenido local en el 101.4 FM, Tele-Elche Radio Marca. Hola, soy Antonio Bazán y cada mañana de 7 a 9 te informo de todo en Elche. Buen día. La información más completa en el 101.4 Tele-Elche Radio Marca, sobre todo Elche. Para reformar tu hogar, en Quiles tienes azulejos desde 6 euros hasta lo que puedas imaginar con las mejores marcas. Todo lo que necesites te lo vendemos e instalamos en Quiles. Como oferta de bienvenida, diseñamos tu cocina en 3D y si la confirmas antes de final de año, te abonamos el 20% de su valor. La mejor relación calidad-precio del mercado la tienes en Quiles. Seguimos en Telenit y lo hacemos en Clave de Sucesos. En estas dos últimas semanas, los agentes de las Fuerzas de Seguridad, mientras patrullan las calles, han cazado a varios traficantes de droga. El último, un hombre de 38 años, que ha sido detenido porque detectaron que mientras paseaba, llevaba un paquete voluminoso bajo el brazo y resultó ser casi dos kilos de marihuana. Las sospechas de los agentes de la Policía Nacional saltaron cuando pasaron próximos a un hombre de nacionalidad española y 38 años de edad que caminaba por la calle con un bulto de grandes dimensiones bajo el brazo. Los policías detectaron un fuerte olor a marihuana por lo que ordenaron al implicado que se detuviera, para dar explicaciones. El hombre no paró y por el contrario emprendió una eída a toda velocidad. Los policías le persiguieron y consiguieron arrestarle. Comprobaron que el paquete se trataba de marihuana, cerca de dos kilos. El detenido fue acusado de un delito contra la salud pública y fue puesto a disposición judicial. Colectivos ecologistas, como los amigos de los humedales del sur de Alicante, han rechazado que la Generalitat permita cazar especies como el jabalí y el conejo durante el estado de alarma. Consideran aventurado plantear que los niveles poblacionales de estas especies supongan un riesgo para las personas o para la agricultura. Los amigos de los humedales del sur de Alicante y amigos de la Sierra de Escalona han mostrado su desacuerdo con la autorización de la Consellería de Transición Ecológica que permite la caza de jabalíes y conejos durante el estado de alarma para controlar su población. Estos colectivos consideran aventurado decir que puedan suponer un riesgo para las personas, la salud o la naturaleza porque no se basan en estudios contrastados y piden que se restablezca la suspensión. También destacan la inclusión del conejo en la lista de peligro de la Unión Internacional para la conservación de la naturaleza y su papel clave como presa de aves rapaces protegidas. Los colectivos se han adherido a la carta que los principales grupos conservacionistas de España han enviado a la ministra de Transición Ecológica y al ministro de Agricultura para que no se permita el control de estas especies durante el estado de alarma. La Comisión Europea ha archivado la denuncia de Margalló y Ecologistes en Acción por supuestas irregularidades en la contratación de las obras de ampliación de la Sierra de los Cremats. Aunque desde Europa han dado la razón a los ecologistas no emprenderán acciones contra el Ayuntamiento. La Asociación Margalló y Ecologistes en Acción denunció frente a la Dirección General de Mercado Interior e Industria de la Comisión Europea supuestas irregularidades del Ayuntamiento en la contratación de las obras de ampliación de la planta de residuos de Els Cremats. Ahora la Comisión Europea ha archivado la denuncia por cuestiones más bien burocráticas. Han justificado que se refiere a un caso individual de aplicación incorrecta del derecho de la Unión Europea sin indicios suficientes. Aunque desde Europa no se vayan a tomar cartas en el asunto han dado la razón a los ecologistas quienes entienden que esto sirve como toque de atención para el Ayuntamiento. Y antes de terminar queremos contarles una de esas historias de superación. Hoy hablamos del ilicitano más longevo de Elche que cumplió este miércoles nada más y nada menos que 106 años. No tuvo fiesta de cumpleaños porque el confinamiento no lo permite pero eso no significó que no fuera un día especial. De hecho, los voluntarios de día, los vecinos y los familiares le cantaron cumpleaños feliz a la puerta de su casa. Francisco sabe bien lo que es convivir con una pandemia puesto que en este más de un siglo de vida llegó a superar la crisis de la gripe española. Francisco ha cumplido este 22 de abril 106 años de vida. El confinamiento impide cualquier fiesta de celebración pero sus familiares y amigos saben bien que 106 años no se cumplen todos los días y quisieron hacerle un gran homenaje. Aunque fuera en la distancia por ello las ambulancias de día empezaron a sonar en el Altec y al homenaje se sumaron los aplausos de voluntarios, amigos, familiares y vecinos. En 106 años ha vivido situaciones tan complicadas como la actual. Nació en Elche en 1914 y ha estado en acontecimientos que han marcado la historia de España como la guerra civil. También estuvo en un campo de concentración en Francia. A día de hoy es testigo de la pandemia del coronavirus pero en su día sobrevivió a la gripe española. Asegura que el secreto de vivir tantos años es trabajar mucho y comer poco. Ha sido albañil e incluso maestro de obra del Hotel de Arenales del Sol. Francisco tiene una hija tres nietos y cuatro vicnietos. Al final el cumpleaños de Francisco no disto mucho de uno habitual porque había invitados a pesar de la distancia. Le cantaron el cumpleaños feliz sopló las velas de la tarta y tuvo regalos. Los voluntarios le entregaron una carta de felicitación del alcalde Carlos González. Desde aquí también le deseamos unos felices 106 años. A.N. Dental patrocina el deporte. En A.N. Dental queremos estar a su lado para conseguir juntos un claro objetivo que no oculte su sonrisa. Cada uno de nuestros pacientes merece sonreír con total tranquilidad sabiendo que está en las mejores manos. A.N. Dental su sonrisa es nuestra pasión. Hola, buenas noches. Hasta tres pruebas, tres exámenes, tres test del coronavirus tendrán que pasar los jugadores de primera y segunda división antes de que se reanude la liga para primeros o mitad de junio siempre que las autoridades sanitarias lo estimen oportuno. Así está especificado en los protocolos de la Liga de Fútbol Profesional un primer test que tendrían que realizarse los jugadores ya el próximo martes, la semana que viene. El segundo sería antes de comenzar los entrenamientos que podrían ser el 4 o el 11 de mayo y el tercero antes de iniciarse o retomar el final de la liga para primeros o mitad de junio. Los jugadores de primera y segunda división deberán pasar hasta tres pruebas del COVID-19 para volver a jugar. Se trata de una de las medidas del protocolo de seguridad que la liga ha hecho llegar a los equipos. Tras una reunión entre los médicos de los clubes no todos ven con buenos ojos el regreso al trabajo porque entienden que no pueden garantizar al 100% la seguridad que exigen los jugadores a través de la AFE. Todavía no hay una fecha oficial para la vuelta a los entrenamientos pero la idea es que sea el 4 u 11 de mayo para llevar a cabo una pretemporada de dos semanas recuperar ritmo y evitar lesiones. Por tanto la primera de las pruebas se realizará el próximo martes y será el paso previo e imprescindible que deben dar todos los equipos para empezar a pensar en el regreso a los entrenamientos. Esta prueba servirá para conocer con exactitud el estado de todos y cada uno de los jugadores técnicos y empleados que están alrededor de las plantillas del fútbol profesional. La segunda de las pruebas serológicas test de anticuerpos será de control y deberá realizarse antes del inicio de los entrenamientos en grupo y la tercera y última antes del inicio de la liga. Eso sí, lo que parece seguro es que los partidos cuando se reanude la competición serán todos a puerta cerrada. A día de hoy creo que es complicado estimar cuándo vamos a poder jugar a puerta abierta. Ahora mismo la prioridad es poder terminar la temporada para sobre todo minimizar el impacto que va a tener el COVID-19 dentro de los clubes y del fútbol en general. Así que, bueno, yo creo que a ninguno se le escapa que todos los clubes estaríamos encantados de poder jugar a puerta abierta y teneros a todos sumando y animando al equipo. Ojalá que eso pueda ser pronto sobre todo porque significará que esta situación que vivimos de crisis sanitaria sea solventado y está bajo control. Los futbolistas a través de su asociación la AFE defienden que debe ser el Ministerio de Sanidad el que dé luz verde para activar la actividad deportiva a través de un protocolo de seguridad y dejan claro que no quieren jugar ni entrenar si no está garantizada y existe el mínimo riesgo. Además, se muestran contrarios a las concentraciones de seguridad que propone la Liga para terminar la competición. En esta sexta semana de confinamiento siguen llegando mensajes de exjugadores blanquiverdes como Carles Gil y Guacaso. Hola, ¿qué tal, ilícitanos? Bueno, quiero aprovechar estos momentos complicados para mandaros un mensaje de ánimo y de fuerza que estoy seguro que todos juntos saldremos adelante. Nada, aprovechar también para agradeceros los dos años que me hicisteis pasar. La verdad es que no se me van a olvidar nunca y eso hace que ahora mismo me sienta un ilícitanos más y bueno, aunque lógicamente está en un segundo plano, ojalá pues volvamos a disfrutar pronto de la gran temporada que estaba haciendo el equipo y del equipazo que tenéis. Un abrazo fuerte. Hola, soy Guacaso, aquí estamos otra vez como familia. Como todo el mundo sabe que Elche es mi primer club, mi primera casa en Europa. Pues, estamos en una situación grave, una situación difícil y quiero animar a la gente en Elche, quiero animar a la gente del club, quiero animar a la afición de Elche. sin vosotros somos nadie. Pues, ánimo y pronto nos vemos. Gracias. La actualidad del Elche Club de Fútbol que también nos deja otro día más mensajes de ánimo a la afición y a toda la ciudad de exjugadores importantes que han formado parte de la historia blanca y verde. Vamos a, como siempre, a recuperar imágenes históricas en estos días de confinamiento y hoy lo hemos querido hacer con una auténtica leyenda de la que seguimos disfrutando y que a pesar de sus 39 va a punto ya de cumplir 40 años, lo va a hacer en junio, no está dispuesto a retirarse ni a que lo retire el coronavirus. Nos referimos lógicamente al cañonero de Vera, a Nino, hemos querido rescatar algunos de los goles más bonitos que ha marcado el jugador de Vera, Nino, en sobre todo su primera etapa en el Elche Club de Fútbol aunque también hemos rescatado algunos de la última etapa. Los goles de Nino. Nino, los goles ¡Suscríbete al canal! 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 En AN Dental queremos estar a su lado para conseguir juntos un claro objetivo, que no oculte su sonrisa. Cada uno de nuestros pacientes merece sonreír con total tranquilidad sabiendo que está en las mejores manos. AN Dental, su sonrisa es nuestra pasión. Prointer pone sus más de 25 años de experiencia en climatización de quirófanos y salas blancas para una climatización limpia y pura en sus instalaciones. Nuestro equipo profesional está, nuestro equipo profesional está altamente especializado para ser capaz de dar soluciones integrales, adaptándose a las necesidades de cada local o edificio. Vuestra seguridad es nuestro equipo, vuestra seguridad es nuestra prioridad. Prointer.